No sé, soy Nahuel Sotelo, soy diputado actualmente de la Libertad de Avanza en la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la provincia y la verdad que es una alegría enorme estar acá en Florencio Varela nuevamente gracias por la recepción Nico, gracias Chamu, gracias Willy, gracias todo el equipo que ha estado trabajando para hacer esto y como tengo que ser breve también quiero aclarar que en algún momento me voy a tener que ir porque tengo que partir para la otra parte de la provincia así que agradecer por este espacio, agradecer porque nos vienen a escuchar un día de semana a la tarde que a muchos les gustaría estar en su casa o ya llegando a casa y sin tener que hacer mucho más y la verdad que el esfuerzo para venir hasta acá, para escuchar política que justamente hoy es la que nos ha traído a la situación en la que estamos creo que vale doble así que de mi parte solamente decirles de que estamos muy esperanzados con mucha alegría pero con mucha responsabilidad por lo que viene y también comentarles desde hace dos años estamos peleando en soledad en la Cámara de la provincia con mi compañera de banca y estamos aguantando los ataques de la política tradicional de los partidos políticos y de las fuerzas políticas que hoy han gobernado y que son los principales culpables de la situación en la que estamos hoy pero hoy paradójicamente nos señalan a nosotros como los que hemos hecho ya sea una corrida o que somos culpables de todo esto que ha sucedido entonces voy a mezclar un tema más de faros altos como digo yo en la parte más del ideal aclarando que en el plano político de vuelta estamos en el quinto subsuelo del infierno hay que subir unos escalones al cuarto después al tercer y demás con lo cual en esta instancia Sandra Petovelo en el Ministerio del Capital Humano con Martín Krause como Secretario de Educación van a hacer foco en el tema de la desregulación de la educación la desregulación de los contenidos que me parece un buen inicio y focalizar en las partes que hoy son básicas como ha señalado Bosa la interpretación de textos, el tema de matemáticas la verdad que es gravísima la situación el otro día todavía tengo pendiente una charla con una persona que se dedicó al tema de escuelas rurales que hizo un hilo de Twitter espectacular que le escribí por mensaje privado y estamos en contacto con Whatsapp tengo ganas de hacer un vivo con ella porque me parece una persona muy lúcida era de Salta después se fue unos años a Canadá y volvió a Salta así que ahí tenemos un encuentro para profundizar ese tema y estaba muy desesperanzada y este enfoque con Martín Krause y demás el sistema de la educación la tiene de nuevo encendida en esa línea ahora el punto central es preguntarnos, desde la parte de faros altos si tiene sentido un ministerio de educación porque todo lo que sigue a la palabra ministerio de es para controlarlo e intervenirlo desde el gobierno entonces el ministerio de educación es para intervenir la educación ministerio de economía es para intervenir la economía que esto no quiere decir tener una secretaría de hacienda eventualmente que administra los fondos públicos pero el ministerio de economía es para controlar y tener una secretaría de comercio y a las pymes enloquecerlas y demás ministerio de agricultura bueno, y para intervenir la agricultura y volverlos locos y tener pensiones y volverlos locos entonces, de vuelta ¿para qué queremos gobierno? y eso se reduce a la cuestión también de los ministerios digo, ¿para qué queremos ministerio de educación? si creemos que la educación es importante ¿cómo se nos ocurre darle el monopolio de la educación a un comité de burócratas? eso no termina bien porque en definitiva te dice que es la educación y en el ministerio de la cultura lo mismo y que es la cultura y la hace obligatoria cuando en realidad mucho más que los tomates, los cinturones las camisas y los autos necesitas competencia en la educación si tenés un monopolio y estatal va a ser catastrófico y tenemos los resultados que tenemos por eso lo que hace el Estado a esto hablar de el Estado más eficiente es una contradicción y piensen esto no creo que sea muy técnico pero me parece un tema central y es esto que digo yo que todo lo que hace el Estado consume capital con lo cual el Estado no puede ser nunca eficiente ¿qué quiere decir esto? que extrae coactivamente recursos del mercado que ya lo asignó en remeras, en corbatas en mesas y demás saca eso con lo cual implica menos corbatas menos mesas y demás y decide poner en la plaza del pueblo una pirámide está desfarrando recursos entonces ese ejemplo es mucho más claro si hablamos de aerolíneas argentinas o si hablamos de la educación y todo va a parecer bueno son cosas que la reunión es bandera la educación que la soberanía y todas esas cosas pero en definitiva hasta en las cosas más nobles que se pueda proponer el Estado consume capital y esto no quiere decir que tenga esta posición que esté en contra de la educación como generalmente hacen los políticos que tratan de argumentar en esa línea y hablar de la pobreza estos vienen por la educación por la salud para habilitar sus privilegios porque las tres cosas la han pulverizado entonces lo que se trata de decir no al revés por estar a favor de la educación es que necesitamos desregularlo quiero agradecer enormemente por estar acá me hace mucha ilusión cuando recorremos los barrios y veo gente que se compromete para querer escuchar para pedir explicaciones porque nos corresponde como candidatos darlas quiero agradecerle a Nicolás por todo el trabajo que está haciendo por abrirnos las puertas del distrito por convocarlos la idea de hacer estos café con candidatos como humildemente se empezó a armar con una movida de chicos del partido liberal es justamente porque creemos que lo mejor que podemos hacer en una campaña tan austera como la que nosotros tenemos es recorrer y parte de la recorrida es que nosotros podamos responder sus inquietudes que muchas veces entendemos a veces los intendentes tienen la obligación y por supuesto saben cómo responder a cuestiones bien locales y hay otras que tienen que ver más con la disposición nacional del partido o con los proyectos que nosotros en caso de acceder a la banca de diputados vamos a estar apoyando entonces un poco también es eso tratar de abrazar a nuestro candidato y que si ustedes tienen alguna inquietud y pueden preguntar cosas que tal vez no sean estrictamente algo del distrito para responder nosotros acá con Berti estamos también para brindar apoyo y bueno hay que hablar con nuestro querido Nahuel que hace rato que viene militando las ideas de la libertad para contarles qué es lo que planeamos hacer Berti hablaba de los medios de comunicación y no es menor por qué estamos hablando de esto hoy porque nuestra campaña sufrió la embestida de los medios de comunicación nosotros no encontramos los espacios que otros candidatos tienen para poder dar a conocer nuestras ideas entonces como nosotros creemos en la libertad y estamos dispuestos a dar nuestro tiempo en esta campaña con mucho amor es que si no nos dan un espacio en un medio de comunicación nacional nos ponemos delante de la gente les agradezco un montón por estar presentes y gracias a vos Nahuel por tus hermosas palabras sobre todo a mí acá a los compañeros también les agradezco por haber visitado Florencio Varela un bastión bastante peronista y bastante difícil y como le estaba como estamos charlando antes de venir Florencio Varela fue la mejor elección de mi ley en toda la provincia de Buenos Aires así que estamos presentes estamos en carrera ¡Viva la libertad Carajo! Más que nada también que están todos acá presentes tengo otro dato de color que les quiero comentar dentro de toda la campaña que tuvimos recorriendo Florencio Varela desde el cruce hasta los tronquitos por todos los pasando por todos los barrios hubo dos frases que me llamaron mucho la atención y me quedaron bastante en la cabeza una es tengo miedo y otra no me alcanza fueron dos frases muy duras que alcanzó todos los estratos sociales de Florencio Varela no me alcanza y tengo miedo bueno ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo podemos solucionar eso? es bastante difícil y es un camino muy largo pero entre todos juntos y ustedes también sobre todos los comerciantes los empresarios los políticos todos juntos tenemos que trabajar de la mano para poder salir de eso y en este momento es un momento quiebre en el cual el eje de la política está cambiando como decía Nahuel ya no nos tenemos no nos podemos quedar cruzados de brazos nosotros estamos en una situación que no aguantamos más hoy mismo en las noticias teníamos un dólar de mil pesos pasando la barrera de los mil siendo ya los sueldos básicos no llegan ni a los 200 dólares en un momento recuerdo que decíamos no queremos llegar a Venezuela no queremos llegar a Venezuela bueno hoy creo que estamos como estamos en Venezuela en esa época y no sé si peor pero bueno estamos acá y como vuelvo a repetir les agradezco a todos y gracias por venir y por pisar Florencio Varela y te paso el mando y te paso el mando y te paso el mando lento de tu mando y te paso el mando y te paso el mando